Pero parece mentira que aun a mis años yo sea tu juguete Cuando te supe con otro me faltaron fuerzas pa' decirte vete Pero parece mentira que yo me quedara callado, callado No reproché tu conducta por miedo a que tu te fueras de mi lado Pero ya lo pensé y te digo con franqueza que me vas de una vez Aunque yo sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Me muera de tristeza Muévelo, 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 muévelo Muévelo Pero ya lo pensé y te digo con franqueza que me vas de una vez Aunque yo sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Me muera de tristeza Música 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 Aunque yo sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Me muera de tristeza Música Música